Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo más del let's play de Nier Automata Y lo habíamos dejado justamente por aquí, subiendo la torre con A2 Así que vamos a continuar Y vamos a ir en busca de 9S Bueno a ver, yo no he matado con nadie con 9S Pero se supone que sí, que se supone que se los ha cargado, vale Se supone Joder Si que está lejos esto, si ¿Este sitio? Biblioteca Eso digo yo ¿Y qué hacemos aquí? Ey, 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 aquí había algo, una puerta ¿What? ¿Y este sitio? ¿Hm? Son como los enemigos que hemos derrotado, ¿no? Tiene pinta ¿Y aquí qué hay? ¿Hm? ¿Otra habitación? Ni idea, macho A ver ¿Qué es esto? Oh Vale, es por aquí Joder, vaya vueltecita hay que dar, ¿eh? Índice de la biblioteca Registro de almacenamiento de unidad Adán Unidad Eva Registro de interpretación de comunicaciones de Yorja Registro del servidor Yorja Servidor humano Establecimiento del servidor humano Preservación de la herencia humana Resistema de la torre Subsistema de la torre Creación de unidades especiales Preservación de especies vegetales Y preservación de especies animales Interesante ¿Y esto? No me jodas que no puedo acceder Hasta que no rompa todo lo negro Bueno, vale Probaré a ver No sé, tiene pinta, ¿eh? Yo voy limpiando Ah, vale Pues mira, porque sabes que te digo Que ya que estoy Que lo voy a limpiar Eh Voy a dejar esto limpio Se acabó No Mierda Le he dado sin querer Registros del servidor humano Descripción Ruta de infiltración prevista En el servidor humano Liberación Mapa de instalación De simulación de protección Bloque SG Bloque GI Bloque SF Información de ubicación Del almacén genético Exploración restringida Restringida y restringida Joder No hay nada más Solamente falta este Hay que destruir los grandes ¿Verdad? Exacto Paciente de clase 1 Yona Radiografía del pecho sin anomalías Cocardiograma sin anomalías C1 Fallo renal crónico C2 Convulsiones en el diafragma C3 sin vómitos 4 miligramos de luciferasa Plan de preservación El estado de la paciente Imposibilita el tratamiento Se enviará un informe Al comité de gestión Detallando Qué acciones tomar En caso de que la paciente fallezca Centrado sobre todo En cómo se debe manipular La información respecto a la original Como refuerzo En caso de un empeoramiento De la paciente Se le asignarán 5 doctores adicionales Yona Yona creo que era la hija de Nier Creo que era la hija De Nier En el Nier original Creo que se llamaba Yona Creo que era ella Se nos habla de Yona Incluso aquí ¿No puedo salir? Otro aquí Número 2 En el proyecto Yorha ¿What? Ay, le mao Madre mía Vamos cambiando De un sitio a otro Joder Joder Nainez Hijo mío Estás en la mierda Joder Se ha colocado Un brazo de Hey, ¿tú? De Tubi, perdón Muy bien Maravilloso Vámonos Un cuerpo Pasando Ah, no, estas Estas dos son las que vimos en el final B No eran de bola y popola Destruye a los asesinos de la pelirroja No eran de bola Vamos Oh, te envía a volar Como no se quita de en medio, tío, los cuerpos No, 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 no Archivo obtenido, secreto, Burga Yorha Dame un segundo, ahora te escucho Secreto, caja negra Cerca del escuadrón Yorha Información adicional, vale, sí, esto ya lo hemos visto Proyecto 8C, esto no lo hemos leído Operación del modelo número 2 del proyecto Yorha Tras el primer ataque de los prototipos Yorha Atacante A, Atacante 2, o sea, A2 E2, fue la única unidad Que volvió con vida a pesar de sus resultados Mediocres durante la simulación Al analizar sus datos de personalidad almacenados Se descubrió que poseía unas excedentes capacidades Analíticas y de toma de decisiones en circunstancias Extremas, tal como se informó por separado Instalaremos estos datos de personalidad En la nueva remesa de modelos E Y los usaremos Para reforzar la seguridad de este proyecto Purga Yorha Los materiales siguientes documentan las últimas etapas del proyecto Yorha Tenga en cuenta que esta es información clasificada con un nivel SS Lo que significa que no debe compartirse con nadie implicado en el proyecto Yorha Incluyendo la comandante del búnker Proyecto 301, eliminación de Yorha La puerta trasera del búnker está preparada para abrirse cuando llegue el momento de cambiar a los modelos nuevos Una vez se haya recopilado suficiente información Se eliminará el búnker permitiendo el ataque de las máquinas En ese momento todos los materiales relacionados con el proyecto Yorha Incluido este documento se perderán y se completará la falsificación de la información Que afirma que la unidad aún reside en la luna Dios La puerta trasera del búnker está preparada para abrirse cuando llegue el momento de la información Dios santo, chaval Una vez que recopilen todos los datos que les hacía falta Una vez que lleguen esos datos Permita la destrucción No ¡Vamos! Vamos Joder Madre mía, tío Joder Cago en la leche, tío ¡Ah, no! La canción, tío, qué guapa es Súper triste, tío Ahora que sabe que Ahora que Nainez sabe que el proyecto Yorha Es simplemente Un proyecto de recopilación de datos Y que cuando llegue a su fin Van a Iban a permitir que todos murieran Permitiendo el ataque de las máquinas y todo el rollo Y ni siquiera le informaron de ello Ni siquiera estaban informados, tío Es flipante Esa unidad de vuelo la puedo coger Tiene toda la pinta No me digas más Y ahora vamos con Eitu Ah, que sí Con su combate Yo acabo rápido con esto, ¿sabes? ¿Qué cojones es esto, tío? No me he dejado ni matarlo ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Callaos, callaos Vamos ¿Cómo que no puedo mataros? Todo puede morir Lo que pasa es que no te quieres enterar Lo que pasa es que no te quieres enterar de que podéis morir E insistís en que no podéis morir Cuando es completamente mentira ¡Puedo mataros, hijos de puta! ¡Puedo mataros! ¿Entonces qué hago? ¿No los mato? ¿Dejo de matarlos? ¿Y qué hago, tío? ¿Me quedo quieto? Se está saturando solo entonces, ¿no? Cada vez mete más Va por el 60% ¿Qué pensé? ¡Satúrate, satúrate, compañero! ¡Dios! ¡No sé cómo estoy esquivando todo esto! ¡Satúrate, vamos! ¡Cien por cien! ¡Satúrate, compañero! ¡Satúrate, compañero, compañero! gilipollas putos idiotas y ahora que me voy o que me las cargo no supongo serán idiotas tío se han peleado entre sí los muy mongolos what vale digo ya estamos no oh dios mío no tú de nuevo es y no 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 que que ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está? ¡Oh, Dios mío! ¡Nainez! ¡Está subiendo! ¡Nainez! 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 ¡Qué puta locura, tío! 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 ¡Vamos! ¿Por qué lanzas para allá y no lanzas para acá? ¡Cambiamos a Nainez de nuevo, tío! ¡Qué puta locura, tío! ¡Qué puta locura, tío! ¡Qué puta locura, tío! ¡Qué puta locura, tío! De nuevo aquí, tío! El nivel de la torre, tío! Siendo la hostia, tío! 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 Este nivel está siendo la pollísima, tío. ¡Qué puta locura, tío! ¡Qué puta locura, tío! ¡Qué puta locura, tío! Por supuesto, vamos. Se está poniendo... ¡Joder! Un nuevo finalaco. Me habrán matado, pero yo también te he matado. ¡Víj해� je Pol�ía, de zona web, la Hmri! ¡Ay! Gracias por ver el video. ¡Vamos! Estamos haciendo mucho daño. ¡Vamos! 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 Madre de Dios Claro, son los dos Koshi y Roshi ¿What? 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 ¿Hola? Me ha reventado Con las putas bombas No sabía ni siquiera ni que tenía a Nine Manejándolo ¿What? ¿Vale? ¿No tengo defensa? ¿Sí? Mira Aunque tarde más Usaré la defensa Vale, acabo de cambiar A Nainez Nainez Esto es lo que puede hacer Joder Mórete ya, hijo Ala No No Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Nainez! ¡No te quedes empanado! ¡Y piratea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que podemos! ¡Vamos! 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 ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Na, Inés, por mucho que seas bueno en pirateo, yo soy mejor que tú, de hecho. ¡Hala! Vale, vuelves a piratearme No pasa absolutamente nada ¿Por qué yo te quito el puto pirateo? No me haces nada, compañero Me has tirado una especie de bomba Gravitatoria que me atrae ¡Mete a la mierda! Vale, me vuelve a piratear No pasa absolutamente nada Ya está ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay que eliminar el virus de Nainez ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, por aquí Vale, 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 vale He llegado, he llegado, he llegado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tubi! ¡Ey tú! Aquí estamos ¡Vamos! 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 No puedo... Más de todo el mundo que se ha dejado de sentirme. Vamos ahora. Meaningless Code Y aún nos falta el D Para ver el E directamente Un mundo hermoso Guapísimo el tema Ya se puede acceder a seleccionar capítulo Seleccionar capítulo puede activarse Desde la pantalla de título y los puntos De acceso Ya puedes acceder al modo de debug pulsando R2 Más el táctil izquierdo Del mando Activar el menú de debug desactivará todas las funciones de guardado Hasta que cargue status guardados Ahora puedes usar la sala de debug Es accesible desde el menú de inicio Allí el menú de debug te deja ubicar enemigos a placer Objetos obtenidos Armadura pesada A, B, cafas de camuflaje Peluca de A2 Archivo obtenido, forma de vida mecánica Se añade una nueva función a la mujer extraña De la resistencia Habla con ella en el campamento de la resistencia para descubrirla Guardar, sí Vamos a guardar partida Aquí ¿Verdad? Sí, ¿no? Porque tengo aquí dos Sí, porque he guardado una aquí Y ahora es aquí Voy a guardar aquí Arriba, ¿vale? Que es en la primera Y esto lo voy a dejar libre ¿Y qué voy a hacer en el siguiente capítulo? En el siguiente capítulo lo que voy a hacer va a ser cargar desde aquí O sea, voy a cargar aquí Y cuando esté en la... Y voy a pasármelo yo todo fuera de cámara Cuando esté en la elección de 9S o A2 Le doy a grabar Elegimos 9S y vemos ese final Porque no es cuestión de que os lo traguéis otra vez todo, ¿sabéis? Así que nada, voy a grabar aquí ¿Vale? Y ya está ¿Verdad? Supongo que así es como veremos el final ¿Verdadero? Espero Hola Quiero saber si... Eso es Vale Pues nada Chicos Chicas El siguiente capítulo Ya será el final De la serie De Nier Automata Porque veremos El final verdadero Así que muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like Si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si quieres apoyar esta serie Y quieres apoyar al canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartir Comentar Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo Que será el final De Nier Automata Hasta otras agales